Hola amigos de StreamOnline GT, soy Javier Beltranena y el día de hoy les vamos a estar hablando sobre accesorios básicos o accesorios extras para estar teniendo buen cuidado de tus talas de surf. Primero tenemos lo que es el calcetín, esto es una funda sencilla protectora que sirve para que no se solee la tala o no se golpee, tiene un protector en la punta, un tipo de esponja y es cerrado en la parte de atrás, esta sirve para viajes sencillos sin ir a mayores distancias y tenemos otros accesorios como son los board bags como esta que ya traen un sustenedor, un zipper, un agarrador y son todos hechos de esponja para evitar golpes en las tablas a la hora de botarlas o cualquier otro tipo de cuestión. Aparte de esto tenemos a Edgar Guillén, él es uno de los reparadores de talas, él se encuentra en el Paredón Buena Vista Surf Camp. Si quieres seguir saliendo más de mí y mis pasiones por el surf y el mar, sígueme en el primer canal online de Guatemala, Stream GT Online. Banzai. El verano de Guate invita. Gallo, la mejor cerveza.